¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Qué linda está la mañana! ¡Mira que ya amaneció! 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 Que iremos el 10 de mayo A llevarte una corona Y a rezarte tu rosario